Muy buenas a todos chicos, que tal, aquí seguimos con la guía de Zelda Miniscap Y nada, a ver, nos quedamos aquí, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos que ir? Por aquí Como siempre, aparecemos, pues... No sé, una pantalla anterior, ¿no? Del guardado A ver, tenemos que hablar con este Vuelve para contarme si te ha servido Ah, vale, ya hablamos Pues vale, entonces tenemos que seguir, chicos, a ver Tenemos que ir, creo que por aquí Al tocón, vale Por aquí A ver, ¿y esto qué demonios era? Tienes la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha explotado? Mira, ahora hay una señal en el suelo ¿Qué extraño? ¿Será? ¿Qué será? No tengo ni idea de lo que puede ser A ver, ¿qué demonios es esto, tío? Vale, nada, vámonos A ver, por aquí A ver Corazón Vale Y ahora teníamos que ir por aquí arriba, ¿verdad? No Parece que teníamos que volver Vamos a ver Sí, vale, ya sé dónde tenemos que ir Vale A ver Vale, vale Creo que ya Vale Sí, tenemos que volver aquí al tocón Venga, vamos Vale, bien Vamos por aquí Vale Vale A ver, ¿era por aquí? No, me parece que tenemos que entrar en el bosque A ver, a ver, a ver Porque Joder Estoy siguiendo una guía, chicos Porque Este juego, la verdad Nunca, pues He jugado Como ya dije Y bueno Es un poco lioso, ¿no? La verdad A ver Yo juraría Que por aquí había algo A ver Vamos Vamos Pero no estoy seguro Vale Vale Sí, creo que es aquí A ver No Esto no Tenemos que usar la bomba Vale Bien Bien A ver Vamos a cambiar Vamos a poner No, a ver Ahí Bien Vamos Vale Vale, ve Yo estaba seguro De que era por aquí Pero no me acordaba A ver ¿Eso qué es? Vale Hostia Venga Ven para acá Esqueroso Joder Vale Vamos por aquí A ver Que hay Vale Una rupia, ¿no? A ver Aquí se puede poner Una bomba, ¿verdad? La voy a poner ahora Vamos a ver Vamos a poner Esa bomba Ahí Vale Bien A ver Y por aquí abajo ¿Qué había? Vale Bueno En principio Tenemos que ir Por aquí arriba Chicos Me parece A ver A ver Estos murciélagos Si nos dejan Tío ¿Por qué no se abre esto? Vale Ahora Caracola miseriosa Hasta luego Vale Vale La espada Se ve que no hace nada Joder Toma A ver A ver si salen Algunos más Por aquí Bien Vale Vamos por aquí A ver Hay que poner Otra bomba Hostia Topos A ver Vale Bien Cambiamos A la espada Vale Perfecto A ver ¿Por dónde era? Creo que era por aquí arriba No Aquí están los carpinteros Estos Hostia No me disparéis Asquerosos Morir Vale A ver Un corazón Por aquí Hostia Otra piedra Tienes la fuerza sagrada Y ahora también El poder del viento Vaya Vaya hombre Otra vez De la misma marca Sigo sin acostumbrarme A las explosiones Esto quiere decir algo Chicos Pero no sé Lo que es A ver Por aquí es la ciudadela ¿Verdad? Sí Vale A ver A ver ¿Qué pasa tío? Oferta Oferta Llévate toda la suerte Del mundo a casa Consigue que dos piedras De la suerte Encajen a la perfección Y seguro Que tus sueños Se harán realidad Regalamos bolsas Para las piedras No dejes pasar Esta oportunidad Bolsas gratis Hoy todos los niños Que quieran Se podrán llevar Gratis Una bolsa Para piedras De la suerte Pues vale Gracias por darme La bolsa tío A ver Llénala de piedras De la suerte Después pulsa Star En la pantalla Colección Vale Para ver que llevas En la bolsa Vale Unir piedras De la suerte Es muy divertido Prueba unir piedras Con tus amigos Si encajan Perfectamente Te traerá Muy buena suerte Cuando consigas una Guárdala en tu bolsa Y únela a otra Cuando puedas No es difícil saber Quien quiere probar suerte Solo tienes que pulsar El botón L Es que la piedra de la suerte Con la dirección Pulsa el botón A Para ver si encaja Vale ¿Lo has entendido? Sí Prueba suerte conmigo Pulsa el botón L Venga ¿Qué te ocurre? Para probar suerte Solo tienes que pulsar El botón L Vale Joder Vale, vale, vale Vale Sí, venga Tío, pero si le estoy dando No lo entiendo Joder Qué cosa más extraña A ver Vale Vale, vale, vale A ver Venga Sí, tío Vamos a usar eso A ver Joder ¿Qué te ocurre? Para probar suerte Solo tienes que pulsar El botón L Vale A ver Unimos nuestras piedras De la suerte Vale, tío Venga ¿En serio? ¿No sé hacer esto o qué? Joder Pues no Definitivamente no sé Déjame salir de aquí Me encanta unir La piedra de la suerte Sí, pero venga Sí, pero venga Únala Joder Tío, ¿esto cómo es? ¿En serio? ¿No sé avanzar? A ver Pulso el botón L A ver ¿Quieres un corazón? ¿Qué es un corazón? Joder Madre mía Hostia, vale, vale, vale Joder, me ha dado un lasus Chicos Chicos A ver Vale, vale Las dos piedras de la suerte encajan muy bien ¿Qué ocurrirá? Perdonad, chicos Pero es que estoy jugando en un emulador Y como que no me acostumbro a los controles Estoy buscando Los botones y aún no los encuentro Las teclas exactas Muy bien, espero que los dos tengamos mucha suerte Hasta la próxima Y yo que no sea tan merluzo Tío, yo Joder Soy subnormal Estaba pulsando el R, tío En vez del L Estaba pulsando este El que hace rodar A ver Bueno Aquí, chicos Lo que vamos a hacer hoy El capítulo de hoy va a ser Pues más sencillo De lo que esperábamos Sobre todo yo Eh Bueno Pues Vamos a coger aquí A ver Se han escapado ¿Dónde están mis cucos? Vamos a coger cucos ¿Vale? Ya que nos dan, pues Rupias A ver ¿Me ayudas a recuperarlos? Sí A ver Bien, a ver Si eres capaz de atrapar dos cucos en 25 minutos O de segundos Joder Otro lasus No puedes ni entrar en las casas Ni salir de la ciudadela Vale Hostia Vamos, vamos, vamos Eh Ven Ven, ven A ver Dos cucos Dos cucos Uno Vamos En serio Soy tan malo Que no los cojo Tío Vamos Vamos, vamos, vamos A ver este Joder He fallado Bueno, era de prueba Necesitaría que atrapase más cucos Pero gracias De todas formas Contaré contigo La próxima vez que necesite ayuda Vale Es que no sabía, tía Cómo era Ahora sí A ver Venga, vamos, vamos, vamos Te lo voy a coger en un momento Venga, que sí Vamos A ver Vamos Vamos, vamos, vamos Tío ¿En serio? ¿En serio? Vale Uno Vamos, vamos Tío, esto es una gracia, ¿no? Que se queda ahí en la valla Bueno Vamos a intentarlo otra vez, chicos Muere Muere, muere, muere Cerosa Sí, venga Venga Venga, vamos a por los cucos Venga, ven Vale Uno Vale Dos Joder Vale Bueno Hemos cogido los dos Gracias Esto es para ti A ver qué me das Caracolas misteriosas Bueno Veinte rupias Venga, pues ahora más, chicos A ver A ver Tres cucos Vale Ahora más Vamos No hagas el tonto Joder Vamos, tío Vamos, vamos, vamos 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 Pero por qué no los coges, tío Es que Ni estando de lado Los coge Vamos, vamos, vamos Ala Se me escapa Que cabrón Se me escapa Bueno Bueno Vamos a echar un vistazo por aquí Porque no sé lo que hay A ver Parece que no hay nadie Será mejor que no entremos Vale Pues adiós A ver Por aquí Se compraban algunas cosas, chicos Bastante útiles Aquí era A ver Esta bolsa ¿Cuánto costaba esta bolsa? Tío La bolsa cuesta 80 Es muy útil Porque podrás guardar Muchas rupias ¿Quieres comprarla? Pues no No me llega, tío Vale Disculpa, tío A ver ¿Y por aquí qué hay? Vamos a ver Nada Por aquí no hay nada Vale Aquí parece que sí hay algo Vamos a ver Que bien huele No habrá nada de comer gratis ¿Tú crees que puede haber algo gratis, hijo mío? ¿Por qué no preguntas? Como están las cosas ¿Cómo va a haber algo gratis, tío? A ver Bienvenido a la panadería De sal y pimienta Algunos de esos panes Incluyen un regalo La barra cuesta 20 rupias ¿Quieres una? Pues sí, venga A ver Una barra de pan Qué buena pinta tiene Has encontrado una piedra de la suerte Dentro del pan Estarás contento Bueno Pues vale A ver Vamos a intentar Coger los cucos De esta señora O señorita Según se mire Que sí Que sí, que ya lo sé Que no puedo entrar en ninguna casa Ni salir ¡Hala, tío! Me he equivocado Eso va a ser más difícil De lo que yo creía ¡Joder, con el perro, tío! ¡Hala! Soy un completo subnormal Aquí con esto, eh Vamos, vamos, vamos Necesito dinero Vamos, uno Dos Vale, bien A ver Tercero Está aquí Vamos, vamos Vale, eso es Tío Vale, bien A ver A ver ¿Qué es lo que me das ahora? Caracolas Vale Y dinero A ver Treinta rupias Vale Y sigo sin poder comprar eso Un corazón Toma Sí, venga Cuatro cucos ahora Joder Ah, ya me estoy retrasando Ya me estoy retrasando Tío Vamos, vamos Vamos No va a dar tiempo Pero bueno Tres, tres Tío Hostia, aquí hay uno Corre, corre, corre Corre Es que yo creo que esto en el emulador cuesta más, eh Cuesta más trabajo Hacerlo Joder Joder Vamos, vamos Tío Este se queda aquí siempre Me da un coraje tremendo La madre que te parió, malditas Gallinas de mierda Pero que cucos Ni cucos, hombre Son gallinas Vamos Vamos a ver Que no se nos resista esto, hombre A ver Tres, tío Tres Queda uno Vamos, vamos Guay, por poco Vale Ya le voy cogiendo el truco De todos modos, chicos Pero a esta tía la mato yo Antes A ver A ver, venga Vamos, cuco Vente conmigo Cabrona Puta gallina de mierda Joder Tres Joder Me va a costar esto, eh Soy muy malo en esto A ver, tía Necesito 20 rupias Al menos Y tú me la vas a dar Vamos, gallina Vamos Vamos, vamos La última Joder Joder Puta gallina Que corretea Tres Que corretea Vente conmigo Tres Tres Te Tres A ver, empezamos así ya Me cago en la puta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No se pueden ser más malos o qué? Joder, ¿tanto cuesta coger cuatro cucos de mierda? Es que no se puede poner uno de lado ni nada, tío Joder A ver, de aquí no se puede ganar dinero de otra manera, tío Joder, porque aquí es muy difícil Let's go A ver, de aquí no se puede ganar dinero de otra manera, no se puede ganar dinero de otra manera, tío A ver, es que está al lado ni la coge, tío Es que no lo entiendo Peso de mierda Paso, chicos, lo siento Paso Es que esto es súper difícil, tío A ver, no hay otra manera A ver, por aquí qué hay La puerta está cerrada Y no se puede entrar desde este lado Vaya, no está abierta la tienda ¿Qué se le va a hacer? Volveremos más tarde A ver, ¿aquí qué demonios hay? No se puede pasar Joder, chicos Qué coñazo, ¿no? Esto de los cucos Mierda Pero es que lo tengo que hacer, chicos Lo tengo que hacer Necesito comprar esa bolsa para las rupias No se puede pasar Vale, joder Justo a tiempo ¿Cómo? Me ha atrapado cuatro, tía ¿No sabes contar? Malita asquerosa Si he atrapado cuatro, ¿no, tío? Ala, 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 ala Ya no me da tiempo Joder Qué cosa tan complicada, tío Qué cosa tan complicada Match A ver, venga, cuco A muy puta gallina Cuando llego Se gira la cabrona Es el coraje Es el coraje que me da ¿Lo veis? Y es que está al lado Y no lo coge Y después rueda Encima de todo Tío Tío, paso Paso Lo te den por saco Asquerosa A ver, por aquí tiene que haber otra manera De ganar monedas Tío A ver, ¿y por aquí qué hay? Joder Todas las tiendas están cerradas, tío ¿Qué pasa? Parece ser el típico Que tiene solución para todo Tiene bigote Qué gracia Oye, en esta sala Hay algo raro ¿Qué hay de raro? Soy Agar, el alcalde Mi puesto me impone Un ritmo de trabajo Muy severo Con todo También Tengo una afición Colecionar máscaras Qué hermosas son Fabulosas Va A ver ¿Y aquí qué hay? A ver Una piedra de la suerte Ojalá Me sonría la buena fortuna Ay, corazón Vale 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 Esto no se puede mover, ¿no? No Por lo visto No se puede mover Pues vale Nada Volvemos arriba Vale Vale Joder Es que no se puede subir Ni del otro lado Es increíble Este juego, ¿eh? Tío, ¿qué hay por aquí? Tío, ¿qué hay por aquí? Tío, ¿qué te pasa? Vale, hay un montón de mozos No se puede pasar Es muy peligroso Pero si yo llevo una espada Pero si yo llevo una espada A ver, ¿y aquí qué hay? Ah, vale Eso era lo de antes Joder Tengo que comprar esa bolsa Tío A ver Sí, te ayudo Pero ayúdame tú A cogerlos también No lo pongas tan difícil Chica Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Vamos Cógelo Venga A ver, vamos Vamos, vamos Vamos Uno más Uno más Vamos 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 No me cago en la puta Ala Los amarillos Eso me da un coraje Joder Salen corriendo Hala Hostia, a ver Espera, espera Hostia Se me ha ocurrido una idea Uno, adentro Creo Que he metido Vamos, vamos Nada Eso no funciona Por probar Venga, tío Vamos Vamos, coge cuatro cucos En veinticinco segundos Un treinta Vale, venga Ya es que hasta me lío y todo Vamos Vale, uno Vamos 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 Vamos, cogelo Estos juegos en emuladores se me dan fatal Tengo que decirlo Tengo que decirlo Y más de estas cosas Nada, chicos Lo haremos otra vez Hasta morirnos aquí Porque es que Es imposible Joder Esto es imposible Sí Sí, sí, ya lo sé Que no se puede entrar en la casa Pero mira, mira, mira Es que estoy aquí No lo coge ¿Pero qué haces, tío? Vale Vale, ya sé Ya sé lo que voy a hacer A ver Una vez más Y si no, chicos Pues ya Terminamos aquí el capítulo Porque si no A ver, venga Vamos, vamos Que quedas tú Vamos, vamos Siete segundos, tío Vale, ahora sí hay cuatro Ahora sí hay cuatro Como me digas que no Te parto la cara Hija de la gran puta Vale A ver Cuarenta rupias Eso es Vale Ahora sí podemos comprar eso ya Tío, menos mal Vale Vale, aquí A ver Ochenta rupias Vale Vale, bien Vale, de nada Hasta luego Hasta luego A ver Si ahora entramos Me parece que hay nueva mercancía A ver Sí Está el boomerang, tío ¿Cuánto cuesta? Eh A ver ¿Cuánto cuesta este boomerang? 300 rupias ¿En serio? Tío No Vale Tranquilo A ver Pues nada, chicos Vamos a dejarlos aquí ¿Vale? Porque es que Si no Joder Espero que os haya gustado ¿Vale? Este Este capítulo La verdad Que ha sido bastante difícil Por los cucos estos Joder Es que en un emulador Es súper complicado Por lo menos para mí En un emulador En el ordenador Súper complicado Y nada Espero que os haya gustado Espero que el siguiente Pues Se los dé mejor ¿No? Porque el siguiente Quiero conseguir el boomerang ese Que la verdad es que es bastante bueno Y Cuesta pues 300 rupias ¿No? Habrá que Intentar conseguir los cucos ¿No? A ver Cogerlos bien Vamos a ver Y nada Pues espero que os haya gustado Aquí Hasta aquí El capítulo de hoy Como siempre Like Comentaros Comentad No comentaros Comentad Que ya es que me lío Con los cucos y todo Comentad Y nada Si os gusta Pues Suscribiros ¿No? Para más Y nada Ya nos vemos en el próximo capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima Adiós